Las exclusivas en torno al testamento de José José continúan saliendo como pan caliente. Tras darse a conocer que la heredera universal sería Anel Noreña, se dijo que también hay dos propiedades en Miami, que son propiedad del cantante, y una de ellas es donde actualmente viven Sara Salazar y Sarita Sosa. Pero ahora déjame te cuento, déjame te platico. Se acaba de revelar un enorme, gigantesco detalle que puede que lo cambie todo. Gran revuelo que se acaba de dar hace unos cuantos días cuando José Joel, en compañía de Marisol Sosa y Anel Noreña, compartieron con medios de comunicación que acababan de encontrar el testamento de José José. Anel Noreña, quien es la segunda esposa del cantante, confesó también que ella es la albacea de todos los bienes. Desde ese día estamos en la espera de que se haga esa audiencia, en donde se dará lectura del testamento. Y hasta el día de hoy no se ha revelado si acaso Sarita Sosa vendrá a México para darle seguimiento a este caso. Si bien la fortuna que dejó el cantante es demasiada, una cosa que llama muchísimo la atención son esas dos propiedades. Y es que esa casa en Miami, donde viven Sara Salazar, Sarita Sosa y su esposo, está hipotecada. A través del programa de primera mano, se dio a conocer que una de las propiedades está a nombre de José José, compartida con su última esposa. Esto quiere decir que el departamento está a 50-50. La segunda propiedad, que es la casa que te platico, se adquirió en el 2017 por aproximadamente la módica cantidad de 375 mil dólares. Sin embargo, este inmueble está bajo el proceso de hipoteca. En resumen, podemos decir que la casa se sigue pagando al banco, ya que parece ser que en su momento, José José firmó con el banco un acuerdo. En 30 años llegaría a finalizar el pago. Y déjame te digo que únicamente se han pagado 25 mil dólares. Por lo cual, si alguien hereda esta casa, se hereda la deuda. A través del programa Venga la Alegría, se entrevistó a Marisol Sosa. Y por supuesto que se le preguntó si tenían acaso la intención de quitarle la casa a las Saras. Y ella únicamente mencionó que no, definitivamente esa no es su idea. Pero que tampoco sabe con qué se van a topar. Algo que también Marisol quiso añadir es que ahora se siente con muchísima paz. Que a pesar de saber que están en una situación que tomará muchísimo tiempo, está muy contenta. La hermana de José Joel fue muy clara al asegurar que todavía no tienen decidido si van a compartir la herencia con las Saras. Ya que primero tienen que conocer qué cuestiones están. Y a partir de ahí ver qué se les da realmente. Además, vale la pena mencionar que aquí lo que en serio ellos quieren saber es por qué Sarita se llevó al príncipe de la canción a Miami sin su consentimiento. Lo que buscan ellos es una conciliación. Lo cual no se ha logrado. Para finalizar su entrevista, Marisol reiteró que el único testamento que se ha encontrado de José José es el que se encontró en México. Porque mucho se ha dicho por ahí que sí, que hay dos testamentos, que hay uno en Estados Unidos, pero no. De ser cierta esa información, ese testamento estaría en el consulado de México. Y el consulado nunca les ha contestado nada. ¿Acaso será que Sarita Sosa está intentando detener ese procedimiento real? ¿Acaso quiere que las cosas no avancen debido a que tal vez ellas sean perjudicadas? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de esta noticia? ¿Crees que efectivamente José Joel Marisol y Anel Noreña quieran quitarle la casa a Sara Salazar y a Sarita Sosa y terminar de pagársela al banco? ¿O se las dejarán con todo y la deuda? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días así que no olvides activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todas nuestras redes sociales. Espero que tengas un fabuloso y bien precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.